Abue, ¿has visto pasar la cigüeña por aquí? ¿Por qué? Es que me pareció que mi hermanita viene volando En Mi Farma queremos acompañarte en todas las etapas de tu vida Porque Mi Farma te quiere ver bien Ella es la princesa, pero yo soy la reina Gracias por ver el video